Hablemos ahora de Rionegro Águilas que hace pocos minutos anunció una nueva contratación, se trata del arquero experimentado Carlos Bejarano. Otro de los hombres que recientemente anunció el equipo del Oriente Antioqueño es Mateo Puerta, un joven lateral proveniente del Deportivo Cali. Mateo Puerta es una de las apuestas de Rionegro Águila para esta temporada. El joven lateral de 22 años llega proveniente del Deportivo Cali. Tuve que salir, buscaba a Portugal en otro lado, gracias a Dios se me dieron, muy agradecido, pero ahora también muy contento de estar por acá, porque son mis tierras. Después de su paso por Cortulua en el primer semestre de 2019, jugó 529 minutos en siete partidos con el equipo azucarelo en la Liga Águila 2. Porque allá pues maduré como jugador, con lo personal, pues vivir solo, ir alejado de mi familia, fue algo pues que me marcó y yo ahora vengo muy maduro, pues con cierta experiencia que espero demostrarla. El defensor asegura que llega al equipo del Oriente Antioqueño para fortalecer la zona defensiva. Yo soy un jugador que es muy fuerte en marca, que tiene ida y vuelta y pues siempre me caracterizo por el sacrificio que tengo. Además de Mateo Puertas, esperan dos o tres anuncios de nuevas contrataciones para Rionegro Águilas.